Esta vacuna protege contra meningitis, es una marca comercial, Menactra. El año pasado el gobierno provincial decidió comprar estas vacunas para completar el esquema de vacunación de los chicos de 11 años, que teníamos menos dosis que lo habitual, entonces se decidió para los chicos de 11 años comprar estas vacunas. La indicación de esta vacuna específicamente es para los chicos de 11 años que no la tienen y obviamente los chicos de 12 o 13 que quizá no se la han colocado, porque indicada en el calendario está desde el año 2017, a partir de ese año los que han cumplido 11 años, los chiquitos quizá de 12 o 13 no la tienen, así que los papás tendrían que verificar si la tienen para aprovechar e ir a colocársela. Ya también hace una semana y pico empezamos inicialmente telefónicamente a llamar al listado de chicos que el sistema nos informa que no la tienen y bueno, y ahora ya llamamos a través de los medios. En este caso, además de los chicos de 11 años, ¿alguien más tiene que colocarse a alguna otra edad? No, tenemos el calendario oficial, bueno, ya sabemos, de meningitis, me decís, no, con esta específicamente, que la que está disponible, menactra, es para adultos. No serían para los chiquitos, los más chiquitos, de 3 a 5, a los 3, 5 meses, a los 15, se usa otra que es para chicos, que es específica. La menactra no se puede poner en menores de un año y medio. Entonces ahora sí estamos citando para que completen el esquema a los chiquitos de 11 años, 12 o 13. ¿Esta colocación se realiza tanto en el hospital como en los centros de salud? Sí, en el hospital, en los centros de salud y siempre, como siempre hacemos en todos los TDF, también se vacuna. Así que el próximo TDF es el 20 de julio, si no me equivoco. Ya vamos a difundir. Así que si los padres por ahí no se pueden acercar, ahora que aprovechen que están de vacaciones, que quizá tienen más tiempo libre, pero si no se pueden acercar, siempre hay que aprovechar el TDF en familia, porque es un evento donde siempre se vacuna. En este caso, esta vacuna en particular, ¿por qué es importante colocársela? Y esta vacuna lo que hace es que en los chiquitos de 11 años es disminuir el riesgo de que tengan el bicho, la bacteria en la garganta y de esa forma transmitírselo a los más chiquitos. El mayor riesgo de enfermedad, en realidad, de meningitis la tienen los más chicos, pero los niños de esta edad, entre 11, 12, y los adolescentes pueden tener el germen en su garganta y no tener síntomas y transmitirlo. Por eso es que se indica la vacunación a los 11 años en nuestro país.